Engane, eso no lo decido yo, lo decía el pueblo. Yo estoy compitiendo para ser el primer servidor de la nación. Mira, esa pregunta pareciera como que querés desviar la atención de esta. Este es un lanzamiento de la candidatura presidencial, no estamos hablando de fórmulas. Yo agradecería que por respeto a la gente que me apoya, dejemos de estar con esa pregunta sacada de la manga, muy malintencionada, porque esta es una competencia democrática. No tenemos que estar de este momento hablando de fórmulas. Vamos a apoyar sin reservas a la persona que gana.